Ok, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos. Hoy 12 de noviembre tenemos un webinar nuevamente con el doctor José Ferrer del recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico y hoy vamos a estar compartiendo el tema modelo multiestratégico para la enseñanza efectiva en línea. Agradecemos el tiempo y apoyo a las iniciativas de HEADS que siempre el doctor Ferrer ha mostrado con nosotros desde el principio de la pandemia cuando comenzamos estos webinars que ya van más de 50 que se han ofrecido, de los cuales él ha hecho como tres o cuatro ya y siempre es un placer poder compartir con el doctor Ferrer, catedrático asociado del programa de preparación de maestros y educación a distancia CREADS en el recinto de Mayagüez en la Universidad de Puerto Rico. Antes de comenzar como siempre saludamos y les recordamos que la misión de HEADS es promover la integración de la tecnología en la educación y por eso nos place mucho que puedan estar con nosotros, puedan compartir con nosotros este ratito y que puedan beneficiarse de estos temas tan interesantes y tan pertinentes en estos momentos. Hoy tenemos más de 200 registrados de más de 20 instituciones en Puerto Rico de educación superior entre estas y Colegio Universitario de San Juan con quien hoy tuve el placer de compartir con la nueva rectora. Saludos si está ahí, me dijo que se iba a conectar. También Columbia Central University está con nosotros, EDP University, Macao Community College, ICPR Junior College, University, Ponce Health Science University, Universidad Ana G. Méndez. Tenemos de nuestra sede Universidad Interamericana, del recinto de San Germán, Bayamón, Escuela de Derecho, Arecibo, Ponce, Pajardo y hasta de Filadelfia también nos pusieron en el registro que estaban conectados. Universidad Central del Caribe también está con nosotros y por supuesto la Universidad de Puerto Rico que es la sede de nuestro invitado de hoy y tenemos del recinto de Arecibo, Río Piedras, Calle y Ponce y Aguadilla. Tenemos también de otras instituciones invitadas y también de Estados Unidos. Tenemos de Octos Community College en Nueva York, gracias nuevamente por estar con nosotros y como siempre de Palm Beach State College de Florida, saludos Aileen que siempre nos acompaña. También tenemos de organizaciones como Instituto Tecnológico de Puerto Rico y también del municipio de Carolina, saludos. Y tenemos cuatro instituciones internacionales, dos de ellas en México, de Servicios Educativos Anahuac, creo que así se pronuncia, y la Universidad Autónoma Metropolitana que en otras ocasiones ha estado con nosotros y por primera vez que yo sepa, ¿verdad? En nuestros webinars están de el DASI, Universidad en Perú y Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Cusco, Perú, allá cerquita de Machu Picchu. Así que un saludo caluroso a todos, nos alegramos que puedan estar con nosotros hoy. Confiamos que este webinar será al igual que los demás de gran beneficio para todos. En este webinar, como les comenté, se pondrá el modelo multiestratégico para la enseñanza efectiva en línea, con mejor conocidos por el doctor Ferrer como MEL, el cual es el resultado de años de investigaciones en la práctica utilizando técnicas y estrategias para aumentar el aprovechamiento académico de los estudiantes. MEL cuenta tres componentes, la estructura del curso, las técnicas a ser utilizadas y las estrategias a implementarse en esta modalidad de enseñanza y no digo más porque eso, ¿verdad? En nuestro resultado de hoy va a profundizar sobre el tema. Antes de comenzar, como siempre, le invitamos a utilizar el chat que lo vamos a tener activo para escribir sus dudas o preguntas porque nuestro interés es que puedan, ¿verdad? Aclarar todas sus dudas sobre el tema. También a que mantengan, por favor, para efectos de la grabación, sus micrófonos en silencio para evitar interrupciones y que todos nos podamos beneficiar luego verla de la grabación. Tanto los que quieran verla nuevamente como los que no pudieron conectarse hoy, pues puedan disfrutar de ella. Recuerden que la grabación se pone en el repositorio, en la misma página donde se registraron. Al final aparecen todos los webinars que hemos dado en orden del más reciente al más antiguo. Así que también les recordamos que cuando entran a nuestro website, heads.org, tan pronto abren el website van a ver nuestras noticias y un poco más abajo van a ver nuestra sección de Next Events. Les recordamos que mañana tenemos dos webinars. Uno de ellos mañana a las 10 de la mañana es para estudiantes, pero ustedes también todos están cordialmente invitados. Y va a ser con la doctora Naomi Juret Molina. Ella es catedrática social de las Escuelas de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Ana Jiménez. Va a ser de 10 a 11 de la mañana, hora de Puerto Rico. Y el tema va a ser mercadea tu marca personal, enfocado a estudiantes. En la tarde tendremos a la doctora, este webinar es para Facultad de Administradores, va a ser en inglés. Y tendremos a la doctora Linda Hitman de el Departamento de Enfermería de Southwest Missouri State University, una de nuestras instituciones miembros en Estados Unidos. Este va a ser hora de Puerto Rico a las 4 de la tarde, porque cuando hicimos la coordinación le dijimos las 3 y no nos percatamos del cambio de hora. Así que para ellas va a ser las 3 de la tarde en Estados Unidos, pero para nosotros va a ser las 4 de la tarde aquí en Puerto Rico. Así que, por favor, las 4 de la tarde estén. Es un tema muy interesante. Esperamos que puedan estar con nosotros. Y por último, antes de continuar, queremos también invitarlos y hoy van a estar recibiendo todos los que se registran y su email queda grabado en nuestras bases de datos, pues les llegan nuestras notificaciones y hoy les va a estar llegando el recordatorio del Call for Proposal para nuestro Virtual Best Practices Showcase que va a celebrarse totalmente virtual en febrero. Febrero de febrero 4 al 12 van a estar disponibles todas las presentaciones que se escojan por el comité que evalúa las propuestas que se reciben para presentar su propuesta. Los tracks para los temas son innovación, retención, educación en línea e integración de nuevas tecnologías y todo se somete totalmente en línea. Nuestra web está toda la información. Tienen hasta el 30 de noviembre para someter su propuesta. Puede ser en inglés o en español. Cualquiera de los dos idiomas que mejor se sientan. Vamos a tener un comité bilingüe que evalúe tanto las propuestas en inglés y en español. Así que no se pierda esa oportunidad de poder compartir sus experiencias, sobre todo durante este tiempo, ¿verdad?, de pandemia. Por último, recuerden que los que les interese el certificado, por favor envíenos un e-mail o le da reply al mensaje donde se le envió el enlace de este webinar para saber que está pidiendo el certificado de este webinar. Si no, un e-mail a infoaget.org con su nombre completo, fecha y título del webinar. Y por favor, en las próximas dos semanas, nos da hora y quesito para poderle enviar su certificado. Si en dos semanas no le llega, entonces, por favor, nos pueden dar con mucho gusto seguimiento. Por último, también recuerden que tienen la oportunidad de recibir certificado por el costo de cinco dólares directamente con la Universidad Interamericana, que es nuestra oficina, ¿verdad?, donde está la oficina de HEDS. Ellos tienen un acuerdo con nosotros y por cinco dólares puedes recibir certificado de educación continua, el que le envía HEDS es gratis y participación. Así que las instrucciones para recibir este certificado con la Inter están justo debajo de donde está la información para registrarse. Ahora sí, nos preparamos para comenzar nuestro webinar, pero antes queremos presentar un resumen del extenso trabajo y peritaje de nuestro invitado en el día de hoy el doctor José Ferrer, quien cuenta con más de 20 años de experiencia como educador en las disciplinas de la música, las artes visuales, pedagogía y andragogía. También cuenta con más de 10 años de experiencia en la educación a distancia y tecnología educativa. Posee un doctorado en currículo y ambientes de aprendizaje con especialidad en tecnología educativa y está certificado como educador virtual. Ha sido maestro en los niveles primarios, también secundario y profesor en universidades privadas y públicas, donde actualmente está en el recinto de Mayagüez, universitario, y su experiencia desde diseñador, pintor, dibujante, músico, educador, conferenciante, tallerista, contratista y asesor. Por último, quiero compartirles que ha presentado los resultados de sus investigaciones en diferentes foros nacionales e internacionales sobre educación y desarrolló este modelo multiestratégico para la enseñanza afectiva en línea, que se utiliza en la universidad donde trabaja, que es la Universidad de Puerto Rico, el recinto universitario de Mayagüez, para la creación de cursos a distancia. Y hoy va a tener el placer de verla, tendremos el placer de conocer más en detalle este modelo a través de este webinar. Así que adelante José, y muchas gracias como siempre por aceptar nuestras invitaciones. Adelante. Hola. No te escuchas. José. Ahora sí. Me voy a con el envío para no crear feedback, así que adelante. Gracias. Muchas gracias, Jubecki, por la presentación. Y gracias a Hetz por la invitación de compartir, ¿verdad? Y de la oportunidad, de darme la oportunidad de compartir esta información con ustedes. Para darle, ¿verdad? Un dato sobre cómo surge esto un poco. Básicamente, cuando yo, luego de que comienzo a trabajar en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, comienzo a involucrarme en lo que es la educación a distancia por práctica propia, ¿verdad? Porque era mi interés poder facilitar cursos de esa manera. Y en algún momento, la administración me solicita buscar por qué era que la educación a distancia dentro de nuestro recinto, dentro de la Universidad, no había adelantado, ¿verdad? Así que la investigación comienza a surgir porque no teníamos educación a distancia. Así que somos de los últimos en llegar a la educación a distancia, pero eso tiene sus ventajas, ¿verdad? Porque nos permite ver cómo lo están haciendo otras instituciones y cómo se pueden aplicar diferentes modelos que ya han sido investigados. Así que durante ese periodo de tiempo, estuvimos desarrollando el proceso de investigación y surge lo que conocemos hoy como el modelo multiestratégico para la enseñanza efectiva en línea. Lo curioso de esto es que dentro de mi práctica como docente y como administrador y en la parte de buscar motivar e impulsar la educación a distancia en el recinto de Mayagüez, nosotros pues las publicaciones que terminé haciendo eran publicaciones donde se sacaba toda la parte teórica y se dejaba solamente lo práctico con la idea de llegarle a los docentes, porque los docentes, la mayoría de ellos no son del área de educación. Así que queríamos ser un poco como más directivos y ir más directo al grano y decirles, esto se hace de tal manera o de cual manera, pero no tener que invertir mucho tiempo en explicarles el por qué, el por qué se hacía de esa manera. Así que yo pienso que todo llega en su momento, en ese momento habíamos publicado unas guías para el desarrollo de cursos a distancia basados en los cursos presenciales, ¿verdad? Esa publicación, esa guía o ese libro que está publicado en Amazon, habla específicamente de cómo tomar tu curso presencial y pasar por el procedimiento para llevarlo en línea. Y el subtítulo del libro lo dice así, sin teorías complejas, ¿verdad? Yo te digo qué hacer, no te digo por qué, ¿verdad? Así que esa fue una de las primeras publicaciones que hicimos y obviamente comienzan a surgir preguntas sobre cómo desarrollar los materiales educativos que colocamos dentro de los cursos, porque en el Colegio de Mayagüez nosotros desarrollamos un centro de recursos para la educación a distancia y nosotros no esperamos que los docentes preparen solo sus materiales educativos, pero el volumen de trabajo fue aumentando y ya quizás no podíamos apoyar a todos los docentes a la velocidad que se requería. Así que desarrollamos entonces esa segunda guía que es sobre el desarrollo de materiales educativos para cursos en línea también sin teorías complejas, ¿verdad? Se hablaba de por qué las presentaciones o los videos tenían que ser y tener X o Y características, pero no se explicaba mucho de por qué, ¿verdad? Así que básicamente cuando comenzamos a capacitar sobre estos procesos comenzaron a surgir preguntas nuevas de profesores ya integrando todo lo que habíamos enseñado y comenzaron a hacer preguntas más avanzadas y ahí surge una tercera publicación sobre estrategias avanzadas. Así que el modelo multiestratégico está incluido en todas esas publicaciones, pero nunca había tenido la oportunidad de sentarme con calma y explicar por qué cada una de esas cosas se hacían de esa manera y ese es el modelo, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre eso para que entiendan cómo surge ese proceso. Así que nosotros comenzamos con un proceso de investigación que duró unos cinco años. Lo que hicimos fue inicialmente ver cómo lo hacían otras universidades y nos matriculamos en cursos, ¿verdad? Nos matriculamos desde el punto de vista del estudiante. Nos matriculamos en cursos en diferentes partes del mundo y aquí mismo en Puerto Rico y encontramos modelos muy interesantes en la Universidad de West Sydney, Australia. Encontramos modelos y formas de presentar los cursos muy interesantes también en la Universidad de Irvine en California, también en la Universidad de Arizona y la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Conseguimos modelos bastante similares. Básicamente veíamos características que podíamos adoptar de uno y otro que eran diferentes, pero sus cursos eran bastante, bastante similares. Y eso nos llamó la atención, ¿verdad? Cuando veíamos un curso altamente producido, altamente diseñado, bien estructurado, cuando nos movíamos de institución, pues la estructura era bastante similar. Así que estas universidades que tenían muchos años de experiencia y que les tenían mucha dedicación, hacían los cursos bastante parecidos con algunas variantes, ¿verdad? Con algunas variantes. Así que, primero que nada, pues hicimos eso, ¿verdad? Nos matriculamos en los cursos, tomamos certificaciones, vimos cómo los profesores daban las clases y eso fue parte del proceso de investigación. Tomamos otros cursos, ¿verdad? Muy malos, que nos dimos de baja o que simplemente no nos gustaron o que no mantenían ese compromiso o no tenían la estructura, no sabíamos por dónde comenzar, qué hacer. Así que seguimos desarrollando las investigaciones, tomando estas características de estos cursos, de estas formas de hacer educación a distancia de estas universidades y comenzamos a implantarlo principalmente en cursos de educación continua. ¿Por qué cursos de educación continua? Primero porque el estudiante es variado, el estudiante es variado, son de diferentes edades, podíamos alcanzar diferentes partes de Puerto Rico y fuera de Puerto Rico y no teníamos las regulaciones institucionales. Como no son cursos con crédito, no teníamos ningún tipo de regulación que nos dijera, tienes que diseñarlo de esta forma o de esta otra forma, principalmente dentro de nuestra propia institución. Dentro del Colegio de Mayagüe, la Universidad de Puerto Rico, en ese momento, porque ahora hay unas certificaciones, o sea, unas normas nuevas, pero hace tres o cuatro años, crear un nuevo curso en la Universidad de Puerto Rico podría tomar años, crear un grado, un bachillerato, una maestría nueva, podría tomar entre 10 y 12 años. Es una cantidad de tiempo completamente inaceptable, pero esa era la realidad y eso no cambió hasta hace como un año. Así que era bien difícil hacer experimentación con cursos con crédito. Así que utilizamos cursos sin crédito, cursos de educación continua, pero los estructuramos todo el tiempo como si fueran cursos con crédito y con la misma rigurosidad de los cursos con crédito. O sea, que no teníamos cursos de participación, eran cursos de aprobación mediante examen, mediante pruebas, mediante tareas, ¿verdad?, como cualquier curso de la academia. Así que probamos diferentes metodologías en una población variada, usamos lo más efectivo y nos dimos cuenta de que habían cosas que habíamos observado en otras culturas, en otros países, que aquí no funcionaban, ¿verdad? Que no eran completamente funcionales. Así que adoptamos lo que entendíamos, lo que entendíamos que nos estaba funcionando y que podíamos probar que nos estaba funcionando con los participantes que estábamos atendiendo en ese momento. Así que luego, cuando comenzamos a ver qué era lo que funcionaba y lo que no funcionaba, adicional a la revisión de literatura que hacíamos siempre, nos dimos cuenta de una especificidad dentro de nuestros hallazgos, y comenzamos a buscar un modelo que tuviera una particularidad, y era que tuviera el componente emocional incluido. Ya estamos hablando de un modelo educativo, un modelo pedagógico, no es un modelo práctico de enseñar a distancia, sino un marco teórico, era lo que estábamos buscando. Y en eso nos tomamos con el libro. Primero conseguimos varios libros sobre neuroaprendizaje, que son los libros que por lo regular, y los textos que por lo regular hablan del componente emocional, pero nos tomamos con varios libros. A mí me impactó mucho, tuve la oportunidad de ver aquí en Puerto Rico a la doctora Tracy Tupojama Espinoza, que fue la autora del libro de la ciencia de enseñar, ¿verdad? Brain Science and Education, creo que no recuerdo bien si ese era el título, pero la doctora Tupojama Espinoza vino a presentar a Puerto Rico. Inmediatamente yo me enteré de que estaba presentando en Puerto Rico, pues pagué mi matrícula y fui a tomar el taller con ella. Y aprendimos muchas cosas, por ejemplo, que el 90% de las cosas que aprendemos en los programas de educación, hasta hace quizás dos o tres años, no tienen base científica, ¿verdad? Estudios como los de Piaget, de Vygotsky, Pavlov, ¿verdad? En el caso de Pavlov, estudios con perros aplicados a los humanos, en el caso de Piaget, estudios con sus propios hijos serían investigaciones no aceptadas metodológicamente hoy día por la interacción. El niño Albert, ¿verdad? Asustar a los niños con un conejo. Este tipo de cosas, pues básicamente eran antiéticas, ¿verdad? Hoy día a nadie le permitirían hacer una investigación como esa. El niño de Aveirón, ¿verdad? Lo que era, periodos, periodos, este, ahora le llamamos periodos sensibles, en ese momento le llamamos periodos críticos. Periodos críticos, si tú no aprendes esto a esta edad, no lo vas a aprender nunca, ¿verdad? No hay una base científica para hacer ese tipo de alegaciones, exceptuando por ese tipo de investigación de casos, de estudios de casos específicos que no se pueden aplicar a toda la población. Sí se ha descubierto algo sobre el lenguaje, ¿verdad? Si no se adopta el lenguaje de forma correcta a esta cierta edad, pues puede haber un daño permanente. Pero en todas las otras áreas aprendemos durante toda la vida, aprendemos, ¿verdad? Y eso es lo que conocemos ahora como la plasticidad del cerebro. Los estudios nuevos demuestran la neurogénesis. Bien interesante, ¿verdad? Todo lo nuevo que hemos descubierto en el área de... y nos falta por descubrir cómo funciona el cerebro. Pero el componente emocional se volvió sumamente importante porque nos dimos cuenta de que en el resultado de lo que habíamos logrado en nuestros cursos, lo que estábamos teniendo era un engagement, un acercamiento, un compromiso emocional bien grande de los estudiantes y del docente, por el modelo que estábamos usando y la forma en que estábamos haciendo las cosas, por las técnicas y las estrategias. Eso generaba que hubiese un buen compromiso emocional y un buen apego emocional entre los docentes y el estudiante. Frases como una de las doctoras que trabajó con nosotros, la doctora Sandra Cruzport, desarrolló el primer curso con crédito usando este modelo sobre radiofrecuencias, un curso graduado, y ella hacía el comentario de que sentía que reconocía mejor a sus estudiantes en línea que a sus estudiantes presenciales, y eso le avergonzaba mucho. Le avergonzaba mucho que ella pudiera nombrar a todos sus estudiantes en línea, que supieran cuál era su hobby, a qué se dedicaban, por qué estaban estudiando, y en la sala de clase ella fallaba en tener ese contacto con los estudiantes, ¿verdad? Y luego fue modificando su sala de clase presencial a base de lo que había aprendido en los cursos a distancia. Así que buscando ese componente emocional nos tocamos con el Brain Target Teaching Model, que es un modelo teórico de la doctora Mariel Hartiman de la Universidad de Johns Hopkins. Este modelo tiene seis componentes, y el primer componente es el componente emocional. Y hace algunos años para acá, cuando revisamos la literatura, nos hace algunos años para acá, se está estableciendo una progresión de cómo se deben dar las cosas en los procesos educativos para que sean altamente efectivos. Y es primero emoción, luego motivación, y después atención. Entonces hay aprendizaje. O sea, si no hay emoción envuelta, no hay motivación, si no hay motivación, el estudiante no presta atención, y si no presta atención, no hay aprendizaje. Así que las emociones deben estar envueltas en los procesos educativos para que sean altamente efectivos. Lo que sucedió a esta doctora colega en la universidad era que ella llegaba a la sala de clase como lo hacía tradicionalmente, agarraba el libro y comenzaba a dar clases. No le preguntaba a los estudiantes cómo están, preséntense, quiero saber cuáles son sus hobbies, ¿verdad? Pero en el modelo que estábamos utilizando de educación a distancia, eso era requisito, ¿verdad? Así que era sumamente, sumamente interesante. ¿Por qué desarrollar un nuevo modelo? ¿Por qué no utilizar directamente el modelo, el Break a Targeted Teaching Model? El Break a Targeted Teaching Model lo que hace es que recopila la información de neuroaprendizaje. Todo lo que es neurociencia que se puede aplicar a la educación, lo recoge y lo divide en seis componentes diferentes. Y hace algunas recomendaciones de cómo se debe trabajar eso en la sala de clases, pero no te dice cómo lograrlo y tampoco es un libro, ¿verdad? Tampoco es un modelo que está basado en la educación a distancia, está basado en la educación punto, ¿verdad? Así que no hace unas recomendaciones muy puntuales sobre cómo lograr esas cosas, ¿verdad? Te habla de los mitos y te dice, ¿verdad? Que los estilos de aprendizaje no existen y que no tienen base científica, que la pirámide esa que dice que la cátedra es el peor, la peor forma de enseñar y que ser práctico y que el estudiante interactúe con la información y eso tiene unos porcientos que aumentan de diez en diez, ¿verdad? De diez, veinte, treinta, cuarenta. Eso también, eso es una invención sin ningún tipo de base científica. Eso no quiere decir que no tengan lógica. De hecho, tu cojada le llamaba a eso intelligent guess, ¿verdad? Son asunciones, ¿verdad? Adivinanzas inteligentes. Suena bien, suena lógico y si lo practicas, posiblemente pues funciona bastante bien, pero no es que hay una base científica de que eso exista o que se debe hacer de X o Y manera. Es sumamente interesante. Entonces, pues ella presenta toda esta teoría y todas las investigaciones nuevas en neurociencia, pero no nos da un modelo de cómo desarrollar el curso, cómo yo diseño el curso para que tenga eso, ¿verdad? Para que logre todas esas cosas que ella buscó. Así que, ¿qué es un modelo? Pues un modelo es algo fácil de replicar, ¿verdad? La idea de generar un modelo es que el modelo, este visual, tenga unos componentes básicos que yo solo pueda explicar a otra persona y en el trabajo que yo hago en la universidad. Eso es sumamente importante. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de esto. En la época de la pandemia, cuando comienza la pandemia, la Universidad de Puerto Rico cerró por una semana. Esa primera reunión de emergencia la tuvimos aquí en el Colegio de Mayagüez. Yo reúno un equipo de trabajo de personas de diferentes decanatos que todos dominan la educación a distancia y creamos un comité de emergencia ad hoc sobre educación a distancia de emergencia. Y allí surgieron muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que surgen de esa reunión es que tenemos que detener los trabajos para podernos preparar para retornar de manera remota, ¿verdad? Y luego, pues, el sistema UPR acoge esa recomendación y el sistema UPR completo paró para que los docentes se capacitaran, que tuvieran tiempo de prepararse. Así que en esa reunión surgieron muchas cosas, ¿verdad? Pero algo que descubrí el verano luego, después que tuvimos ese tiempo de preparación, era que yo necesitaba una forma más simple de explicarlo, ¿verdad? De explicar las cosas y vocabularios como todas las lecciones deben tener contenido, interacción, evaluación. Y esas tres palabras en conjunto, ese vocabulario, desde el punto de vista administrativo, me dejaba a mí transmitir lo que se le quería decir al docente de una forma simple y sin teorías, ¿verdad? Tienes que tener en cada lección de cada semana, tienes que tener contenido, interacción, evaluación, ¿verdad? Porque era una educación a distancia de emergencia, y ahí estábamos buscando la forma más rápida de explicarle esto, ¿verdad? Así que mucho de ese vocabulario uno lo va adquiriendo con la experiencia y surge del mismo modelo. Así que el modelo tiene que ser algo replicable y nosotros lo hemos replicado no solamente en cursos de educación continua, sino en cursos con crédito de diferentes especialidades, ¿verdad? En este caso, nosotros sometimos la primera maestría completamente a distancia del recinto de Mayagüen en economía agrícola, una maestría completamente diseñada con este modelo, ¿verdad? Pero tenemos muchos cursos, ¿verdad? Muchos cursos que ya se han diseñado utilizando el modelo. Así que el modelo tiene que ser replicable, ¿verdad? Que casi todo lo que se menciona en el modelo se pueda aplicar a todas las especialidades. Así que eso es bien importante y que sea fácil de explicarlo. Esa era la intención. Así que cuando comenzamos entonces a validar... Oye, ¿cómo validamos que esto funciona, verdad? Que esto funciona cuando... Por ejemplo, cuando dijimos que íbamos a desarrollar capacitación para los docentes, mi trabajo, ¿verdad? Era capacitar a los docentes. ¿Quién me capacita a mí? Pues entonces, a pesar de que uno tiene un doctorado en tecnología, en educación, pues entonces yo, uno de los cursos que me había gustado era de la Universidad de Irvine, pues entonces me fui a la Universidad de Irvine online y entonces me certifique como educador virtual allá, ¿verdad? Y esa era una validación. Pero también cogimos los cursos con crédito, con los cursos de educación continua que habían preparado para los docentes con este modelo, ¿verdad? Porque se enseña, pero también se modela dentro del mismo curso. Pues los enviamos a aprobar con crédito al Senado Académico de la Universidad, ¿verdad? Los transformamos en los templates, en las plantillas de los sílabos, de los prontuarios, con su bosquejo y todo, y los pasamos por todo el proceso. Y el Senado Académico vio la estructura de los cursos y los aprobó. O sea que teníamos educación ya validada, ¿verdad? De esa forma. Pero siempre buscamos ir más allá. Así que empezamos a escribir artículos, reseñas y empezamos a enviarlos a diferentes congresos, a diferentes bienales, conferencias. Y terminamos presentando el modelo multiestratégico para la enseñanza efectiva en línea por primera vez en el 2016 en la Universidad de Sydney, Australia, que era una de las universidades que habíamos mirado cómo hacían educación a distancia. Así que la doctora Sandra Cruz-Paul, que era un curso de ingeniería, y yo fuimos a esa universidad en Australia, el vuelo más largo que he tomado en mi vida, que creo que dura 17 horas, entre las escadas y el último vuelo, creo que dura 14 horas. Así que volamos hasta Sydney y estuvimos presentando allá, pero también hemos presentado el modelo en Portugal, en la Universidad de Boston y en otros congresos. En el Virtual Educa también. Así que ha sido validado, ¿verdad? Por diferentes instituciones. Pues, MEL, ¿verdad? El modelo multiestratégico para la enseñanza efectiva en línea. En otra conferencia que he dicho sobre el tema, me preguntaron por qué MEL y todavía no habían captado la M, la E y la L. Y es que el modelo multiestratégico, las dos cosas empiezan con M, efectivo empieza con E, ¿verdad? Y línea, ¿verdad? En línea, usa la E y la L. Así que le pusimos de cariño, le pusimos NEL. En algún momento pensamos ponerle modelo multiestratégico M2, E2, L, algo así. Pero creo que era muy complicado y la idea era que fuera fácil de aprender. Así que, modelo multiestratégico es esta pirámide, se ve simple, ¿verdad? Nosotros nos centramos en estas tres cosas. En la estructura del curso, o sea, cómo se diseña y cómo se ve visualmente. Dentro de la plataforma, el curso, las técnicas, y la parte de técnicas se las defino rápido, ¿verdad? Porque la estructura es algo bien visual. Pero las técnicas son medios de transmitir, ¿verdad? O características cuando tú transmites información. La técnica, por lo regular, una técnica es simple. Una técnica es bastante simple y es única. En este caso, las estrategias de enseñanza o las estrategias de aprendizaje son entes más complejos, ¿verdad? Comprenden muchas más premisas, muchas más características. La técnica, por lo regular, es una forma, ¿verdad? De transmitir la información, mientras que la estrategia involucra una serie de conductas, ¿verdad? Es diferente. Así que nosotros tenemos cuatro técnicas y cuatro estrategias recomendadas dentro de EML. Y eso es lo que hace el modelo multiestratégico para la enseñanza efectiva en línea. Vamos a hablar un momento de la estructura, ¿verdad? El curso se presenta con un encabezado o introducción. Yo siempre les digo, ¿verdad? Y siempre les transmito quizás lo último que hemos aprendido en este proceso. Nosotros estamos pasando por el proceso de Quality Matters. Enviamos nuestro primer curso de evaluación en Quality Matters. Una de las cosas que hace Quality Matters es una institución de calidad de cursos a distancia de los Estados Unidos, para los que están en otros países viéndonos. Y ahora tiene alcance internacional, ¿verdad? Quality Matters ahora tiene un representante, el señor senior, es representante para Latinoamérica y el Caribe. Así que él viaja mucho y tiene contacto con muchas universidades del Caribe y Latinoamérica. En este caso, el encabezado es un área específica de la plataforma. O sea, no es cualquier cosa. El encabezado no es algo que usted se inventa. Es que la mayoría de los sistemas de gestión de aprendizaje tienen un área que sin importar dónde esté el estudiante, en qué lección está, el encabezado se ve. El estudiante siempre ve el encabezado. Hay cosas como que el prontuario debe estar en el encabezado, no encerrado en una lección. Es sumamente importante porque sin importar dónde el estudiante esté en la lección, o en qué lección esté, o en qué parte del curso esté, el encabezado siempre está en el tope del curso. Es bien interesante. El área de anuncios del curso está en el encabezado, no está encerrado dentro de una lección. Si usted tiene una tabla de alineamiento de objetivos, actividades y evaluación, eso debe estar en el encabezado. El área comienza aquí. Hemos aprendido el valor del área comienza aquí. Es donde va la presentación del docente, donde se le habla de integridad académica, donde se le dice cuáles son las tecnologías mínimas que debe tener un curso, donde se enlazan las oficinas más importantes de apoyo estudiantil, como el canato de estudiantes, la biblioteca, apoyo técnico. Todas estas cosas van en esa área que se llama comienza aquí, que el estudiante debe leerlo primero. Eso va en encabezado porque no importa dónde esté el estudiante, dentro del curso ese encabezado se queda allí. Dentro de esa estructura también está, esa primera parte está la introducción, que la introducción ya tiene una técnica interna, donde se puede colocar una prueba diagnóstica, donde se coloca el foro para que el estudiante se presente con los otros estudiantes y con el profesor. Ahí el profesor hace los esfuerzos para crear esa presencia dentro de su curso a distancia. Y eso ataca directamente la parte de la emoción dentro del curso, ¿verdad? Cuando nos vamos conociendo hay un engagement, un enlace emocional con los estudiantes. Allí esa prueba diagnóstica no está allí por cualquier cosa, ¿verdad? La prueba diagnóstica activa nuestra red alerta ejecutiva dentro del cerebro y básicamente nos ponen el alerta, básicamente, ¿verdad? Y ustedes que son la mayoría de ustedes, quizás no todos, educadores, básicamente eso es hacer pasar un susto al estudiante, ¿verdad? Usted hace pasar un susto al estudiante, usted hace que el estudiante tenga algún nivel de estrés, un nivel de estrés saludable, ¿verdad? Es lo que activa el cerebro y dice, caramba, todo eso que mencionaron en esa prueba diagnóstica o en esa tarea diagnóstica yo no sé hacerlo. Obvio, no has tomado la clase, ¿verdad? Así que, en este caso, el estudiante se enfrenta a eso y se levanta en su red alerta y dice, tengo que prestar atención, tengo que estar atento a la clase porque necesito lo que está allí para pasar una prueba como esta que posiblemente se parezca al examen final. Así que es sumamente interesante, ¿verdad? Todos los aspectos que colocamos dentro de cada una de esas partes, ¿verdad? Así que en la introducción también ponemos un área de certificación de que el estudiante vio los videotutoriales de navegación, que vio dónde está el área de anuncio, que miró el área comienza aquí, que entendió lo que está en el prontuario, en la estructura del curso, ¿verdad? Y él certifica eso, pero también certifica el código de honor de la clase. El código de honor de la clase son unas premisas bien cortas que engloban toda la normativa institucional sobre honestidad o integridad académica. Debería haber dicho integridad porque honestidad es parte de la integridad. Integridad académica estudiantil. Así que el estudiante acepta eso. Eso también es psicológico, eso también es emocional. Hay pruebas, investigaciones súper interesantes sobre el aspecto que tiene, recordarle al estudiante cada vez que va a entregar una tarea, que está entregando la tarea con el código de honor que firmó y que aprobó en el curso, ¿verdad? Tiene un aspecto y eso reduce de manera significativa la deshonestidad académica. Así que todo eso es encabezado, introducción. Luego, pues, tenemos los módulos o lecciones de contenido y ahí le hablaba, ¿verdad? En la pandemia, pues, se nos ocurrió utilizar ese vocabulario dentro de los módulos o lecciones de contenido. Los módulos o lecciones de contenido se dividen semanales. Son semanales porque en la Universidad de Puerto Rico tenemos clases semestrales, por lo menos en el Colegio Mayagüez. Y una clase de tres créditos en un semestre son 15 semanas de clase. Por lo tanto, el curso debería tener entre 15 y 13, mínimo 12, no debería tener menos de 10, lecciones. Porque buscamos que la estructura de las lecciones sea equivalente a la estructura semanal. Eso también tiene un impacto en la parte emocional del estudiante porque tiene una estructura, tiene una estructura repetitiva, ¿verdad? Hardiman le llama a eso predecibilidad. Su curso debe ser predecible. Miren qué interesante. La parte técnica de participar en su curso tiene que ser predecible. Lo que no es predecible es el contenido. El contenido es nuevo en cada lección. Pero no tiene que serlo la fecha en que usted abre la lección, la fecha en que publica la tarea, la fecha en que cierra la tarea, la fecha en que el estudiante tiene que participar. Eso el estudiante no tiene por qué estar adivinando eso. Eso tiene que ser predecible. Así que eso es bien interesante, ¿verdad? En esa área y con eso le bajamos la temperatura emocional a el estudiante en los cursos en línea, ¿verdad? Y eso le permite al estudiante participar mucho mejor. Así que los módulos, como les decía, el vocabulario, o las lecciones, el vocabulario que desarrollamos era contenido, interacción y evaluación, ¿verdad? Usted coloca allí los contenidos, coloca allí alguna actividad como un foro, un chat, una tarea práctica, una tarea de aprendizaje social, ¿verdad? Y también, quizás, una evaluación, alguna tarea con rúbrica, alguna prueba corta, etc. Y luego, pues, se presenta al final del curso la lección final. Y la lección final, según lo presentamos en mail, tiene una estructura diferente a los demás módulos, ¿verdad? La lección final debe tener una tarea que englobe lo que el estudiante ha aprendido durante el semestre. Si nosotros utilizamos, ¿verdad? Una de las estrategias que utilizamos dentro de mail es el constructivismo, ¿verdad? Por lo tanto, cuando yo creo una tarea en mi tercera lección, eso no quiere decir que las destrezas y el conocimiento de las dos lecciones anteriores, el estudiante no las necesita. Yo no las evalúo, pero las necesita. Entonces, si yo logro crear tareas donde el estudiante siempre tenga que usar los conceptos anteriores, el estudiante va puliendo esos conceptos y esas destrezas. Pero, entonces, cada tarea se vuelve más compleja que la anterior. Pues, la única lógica que nos lleva, esa lógica nos lleva a entender que esa lección final debería ser el uso de todas las destrezas y todos los conocimientos que se dieron durante el curso. Y miren que hablo de tareas, ¿verdad?, regularmente y hablé de pruebas cortas, yo no hablo de exámenes, porque el modelo, el modelo, el multistratégico para enseñanza efectiva en línea pone hincapié en la parte activa del aprendizaje y las pruebas no son activas. Así que, nosotros no recomendamos pruebas o exámenes, las usamos como una verificación de consumo, pero tienen menos peso en los cursos, son menos importantes y, básicamente, no recomendamos exámenes estos de midterm, exámenes de medio semestre y final de semestre, sino macro tareas, ¿verdad?, tareas que el estudiante pueda poner en práctica usando problemas de la vida real en lo que sea posible. Así que, esa estructura de esa lección final es diferente, también se presenta allí una encuesta de satisfacción para que usted pueda aprender qué funciona y qué no funciona de su curso y usted pueda mejorar su curso para el próximo semestre, ¿verdad? Así que, son cosas que se pueden añadir en esa lección final. Vamos a hablar un poco, entonces, de las técnicas. ¿Cuáles son las técnicas que se presentan en el modelo? El modelo recomienda cuatro técnicas. La primera de ellas es el video aprendizaje. En el Centro de Recursos para la Educación a Distancia, tratamos de llevar, ¿verdad?, los procesos educativos a que los docentes preparen su contenido. Los docentes le llamamos expertos en contenido, ¿verdad?, porque no necesariamente son expertos en educación. Son expertos en contenido, preparen sus presentaciones o sus materiales de una forma en donde el desarrollo los lleve, finalmente, a desarrollar un guión para crear un video. Y eso es lo que hacemos en el Centro. En el Centro los ayudamos a desarrollar esos videos. Pero muchos de los profesores desarrollan los videos por cuenta propia, convierten sus presentaciones de PowerPoint o cualquier otro sistema de presentaciones, los convierten en videos, ¿verdad?, le añaden audio y los convierten en videos. Pero, recuerden, es bien importante entender que esto que estamos haciendo ahora, ¿verdad?, la comunicación sincrónica por videoconferencia no es considerado video aprendizaje. El video aprendizaje es un video grabado que el estudiante le puede dar hacia detrás, hacia adelante, puede ponerlo en fast forward, ponerlo más lento. Tiene unas características el video aprendizaje. El video aprendizaje tiene que ser grabado. Si es por videopresentación, si es, perdón, por videoconferencia, hasta que no se graba y se coloca disponible dentro de la plataforma, no se vuelve video aprendizaje. El video aprendizaje también tiene otras características, ¿verdad? La parte gráfica, la parte visual, se utiliza mucho más que el texto. El texto está en el audio. ¿Por qué voy a poner en palabras en la presentación lo que estoy diciendo? Entonces, no se utilizan las presentaciones igual que las utilizamos en la sala de clases. De hecho, se supone que no se utilizan así nunca. Las presentaciones se utilizan, ¿verdad?, gráficos, imágenes que se puestan en el mensaje, o quizás palabras claves. Pero uno nunca debe escribir todo lo que va a decir en una presentación. Así que este video aprendizaje, pues, tiene una injerencia en cómo diseñamos los cursos con el modelo multiestratégico. Ahora, esta segunda técnica, que es otra forma de ver cómo se transmite la información, el micro aprendizaje tiene influencia en el video aprendizaje. Esos videos no pueden pasar entre 5 y 7 minutos. O sea, cuando hablamos de micro aprendizaje en cuestiones de videos, decimos, mejor 5 videos de 5 minutos cada uno, que un video de 25. ¿Verdad? Está probado de manera científica que después de los 7 minutos, los niveles de atención de los estudiantes en ese tipo de video educativo bajan abismalmente. Se reduce la atención. Hay un estudio online de... Yo no sé si... No recuerdo ahora si es la Universidad de MIT, o de Stanford, donde este doctor de apellido creo que es Chao, o Chen, no lo recuerdo bien, disculpen esa. Está citado en el libro. Pues menciona que hizo este estudio, estamos hablando de estudios con miles de estudiantes, con estos, ¿verdad? Este... Con estos equipos donde le miren dónde están, dónde ponen los ojos los estudiantes, cuándo le pilla la mirada, si le baja el pulso, si le sube el pulso. Es medir los niveles de atención de forma seria. Y él descubrió que después de 7 minutos los videos pierden su efectividad. Así que hay algo neurológico en eso. 5 videos de 5 minutos son 25 minutos de video. Si hacemos un solo video de 25 minutos, usted debe decir, pues la misma cantidad de contenido. Pero hay un efecto neurológico diferente que tiene que ver con las emociones de los estudiantes. Cuando el estudiante termina ese video de 5 días en 7 minutos, dice, terminé. Su cerebro dice, logré algo. Su cerebro, este... Desarrolla serotonina, ¿verdad? Desarrolla dopamina. Y hay un momento, ¿verdad? Pequeño de euforia de que terminé algo. Y eso lo motiva al próximo. El problema con el video de 25 minutos es que después de los 7 minutos pierde la efectividad y cuando el estudiante termina, no siente ese nivel de satisfacción inmediato. Eso es bien interesante, ¿verdad? Así que el videoaprendizaje está más raro al microaprendizaje, pero el microaprendizaje es mucho más que eso. Dividir las lecciones semana por semana para tener esas 15 lecciones de ese curso de 3 créditos, está más raro al microaprendizaje. En la sala presencial, típicamente, un docente, ¿verdad? Esto es lo tradicional, llega a la sala de clases y está 3, 4 semanas tanto clases. Y luego viene la tarea o luego viene la evaluación. ¿Verdad? En el microaprendizaje tenemos contenido todas las semanas, todas las semanas hay interacción sobre ese contenido y todas las semanas hay algún tipo de avalúo sobre ese contenido. Porque las tecnologías lo permiten. El efecto del uso del examen de medio semestre y de final de semestre no tiene nada que ver con procesos de educación adecuados, de procesos de educación efectivo o cosas basadas en investigación. No tiene nada que ver. Es que cogerir exámenes a mano es fuerte. Son muchos. Si yo tengo 5 grupos de 25 estudiantes, ¿verdad? Tengo 125 estudiantes en mi semestre, pues son 125 exámenes. Pues yo no quiero hacer eso toda la semana. Lo hago una vez a mitad semestre y una vez al final. De ahí es que viene ese tipo de evaluación, ¿verdad? Tiene que ver con nuestra falta de tiempo, con nuestra falta de empeño, ¿verdad? Que no queremos pasar, dedicarle el semestre a estar calificando. Así que en este caso, con las tecnologías a distancia, nosotros podemos tener evaluaciones toda la semana. La primera vez que las va a desarrollar le va a dar trabajo, pero para las próximas veces, usted puede reciclar los bancos de preguntas, puede reciclar las tareas, ¿verdad? Y no tiene que pasar ese trabajo nuevamente. Así que eso es bien interesante. Tenemos micro aprendizaje, micro evaluación, ¿verdad? Los materiales, los videos también son micro. Así que hay un gran interés, ¿verdad? A nivel mundial sobre el micro aprendizaje, porque es lo que ha demostrado ser efectivo desde el punto de vista neurológico. De hecho, nosotros subdividimos los temas en nuestra cabeza para poderlos consumir. Y en eso que se basa el micro aprendizaje es crear cápsulas pequeñas de conocimiento para que al estudiante se le haga más fácil tragar, ¿verdad? Así se usa el vocabulario, ¿verdad? Cápsulas pequeñas para que el estudiante las pueda tragar mejor. En el caso de cápsulas grandes, quizás con agua o con algún juguito o algún zumo, depende del país que usted esté, pues es un poquito más difícil de pasar. Así que se puede atragantar el estudiante. Por eso utilizamos micro aprendizaje. El aprendizaje social. Una de las formas de transmitir la información y hacerlo de forma exponencial es el aprendizaje social, ¿verdad? Se crean técnicas dentro de la clase donde los estudiantes se les da la responsabilidad de buscar información adicional sobre los temas y traerlas a un foro, ¿verdad? Al traerlas a un foro, el estudiante se nutre de todas estas fuentes de información de otros estudiantes. También incrementa la calidad de los trabajos de los estudiantes porque como van a ser compartidos de forma pública, el estudiante mejora su desempeño. Ya sabe que no es solamente el docente el que va a estar allí calificando, sino que sus compañeros dependen de la información y la calidad de la información que él les comparta. Y eso es sumamente interesante. Nosotros demostramos desde el punto de vista científico que la calidad de los estudiantes aumenta en un porcentaje bien alto cuando sus tareas son públicas, cuando su aprendizaje es social. Recuerde que la ley, por lo menos la ley FERPA en los Estados Unidos y Puerto Rico, dice que las calificaciones son privadas, pero las tareas como tal no tienen por qué serlo, ¿verdad? Emulamos la vida real. La vida real, usted trabaja y su trabajo es público, su supervisor y otras personas ven su trabajo. Así que tenemos que quitar esa parte de cegar a los estudiantes como si estuvieran en una burbuja y solamente la interacción del docente, ¿no? La interacción también con los colegas, con los compañeros estudiantes, con sus pares. Y entonces tenemos el aprendizaje móvil que es otra forma de transmitir la información. Esta técnica es sumamente importante a la hora de la selección de las tecnologías. En MEL, en el modelo multistratégico para la enseñanza efectiva en línea, nosotros no hablamos de tecnologías específicas, pero el aprendizaje móvil requiere que usted evalúe su sistema de gestión de aprendizaje. Es útil en un navegador de móvil. Tiene aplicación móvil para Android, aplicación móvil para Apple. Se puede ver en tableta. Tiene un sistema de videoconferencia integrado. Se puede ver en el celular. Se puede escuchar en el celular. Todo eso es bien importante, pero también tiene injerencia en cómo diseñamos los videos. Cuando coloca los videos dentro de la plataforma, esa plataforma le permite ver al estudiante el video en la aplicación. Así que el aprendizaje móvil tiene una importancia en todo lo que tiene que ver con las tecnologías que utilizamos. ¿Verdad? Así que es bien importante que esas tecnologías sean flexibles y que se puedan ver en multiplataformas. ¿Verdad? Para que el estudiante pueda participar donde quiera que esté, en cualquier momento, desde cualquier dispositivo. Entonces vamos a hablar de lo que quizás es un poco más complejo, que son las estrategias. Las estrategias que se recomiendan en el modelo multiestratégico es la que le da nombre al modelo. ¿Verdad? Lo que le da nombre al modelo es lo que es más complejo. En este caso son las estrategias. Nosotros utilizamos los siete principios de las buenas prácticas o prácticas de enseñanza efectiva. Ahí está abreviado por el espacio. Que son de los autores Shikering y Ganson o Shikering y Hernan. No lo busque como un libro. No está dentro de una publicación específica. Estos dos docentes hicieron una búsqueda, una revisión de literatura de más de 50 años de investigaciones sobre docencia efectiva y encontraron que los docentes que eran altamente efectivos tenían esas siete prácticas. Esas siete prácticas y ellos publicaron un artículo que era como una hoja de trabajo o una hoja de recomendaciones para su facultad. Ese artículo en su página web en aquellos años se volvió viral. Se empezó a revelar por la internet y muchas universidades pidieron permiso para utilizar los siete principios de las buenas prácticas en sus universidades. Y ya es básicamente de dominio público, ¿verdad? Muchas personas utilizan los siete principios de las buenas prácticas. ¿Qué tiene de especial los siete principios de las buenas prácticas? Pues que llevábamos años hablando de teorías centradas en los estudiantes, ¿verdad? Hablábamos de teorías de enseñanza centradas en los estudiantes y en todos esos años descuidamos decirle al docente qué tiene que hacer él para que el estudiante sea efectivo, ¿verdad? Que el estudiante tenga éxito, ¿cómo se tiene que comportar el docente? Y ese artículo hacía eso. Le decía al docente qué tenía que hacer. Y entre los siete, ¿verdad? No creo que mi mente hoy me dé para recordar los siete, pero el primero de ellos es motivar que el estudiante conozca al docente, ¿verdad? Por eso Quality Matters y el modelo multiestratégico para la enseñanza efectiva en línea recomienda que el área comienza aquí. El docente se presente, pero no es que solamente hable de quién es y cómo se llama, sino que diga, ¿verdad? ¿Cuál es su preparación? ¿Qué universidades la adquirió? ¿Cuál es su área de peritaje? ¿Cuáles son sus gustos por investigar? Si tiene hobby, que diga su hobby, ¿verdad? Y que hable un poco más de él. Eso tiene un impacto también en el punto de vista emocional. Recuerde que el componente emocional está amarrado a todo el modelo. Así que el estudiante debe conocer al docente y el docente debe ofreciar que eso pase. Eso se hace en el área comienza aquí, en completar el perfil del sistema de gestión de aprendizaje, colocar la foto, enviar un vídeo de bienvenida explicando el curso o el prontuario en el área de anuncios. Todas esas cosas propenden a que el estudiante conozca mejor a su docente. En segundo lugar, dice que debe motivar la colaboración entre los pares, entre los estudiantes y con el docente. Las tareas no pueden ser todas individuales, no pueden ser todas privadas, sino que el docente que hace que los estudiantes colaboren, que vean los trabajos uno de los otros, mejoran por mucho la efectividad de sus cursos y mejoran el aprovechamiento académico. También habla, en esos siete principios, habla de utilizar aprendizaje activo, que ustedes deben saber qué, ¿verdad? Que el estudiante de verdad esté haciendo algo, poniendo en práctica. Ya pasamos la época de saber, ya la educación de saber ya pasó a otro plano. Ahora estamos en la época del saber hacer. Es qué hago con lo que sé. Usted tiene que demostrar lo que puede hacer con lo que sabe. Y en estos últimos años estamos en una nueva era. La nueva es qué yo creo nuevo con lo que sé, ¿verdad? Qué aporto nuevo. Es la época de la innovación y la creatividad. Ya no es qué sabes, ni qué sabes hacer con lo que sabes. Está por un nivel muy alto, muy por encima, el crear cosas nuevas con las cosas que sabes y las destrezas que tienes. Así que, básicamente, habla del aprendizaje activo, ¿verdad? Si usted se deja llevar por esos siete principios, pues las pruebas no son muy recomendadas. Los exámenes memorísticos no son muy recomendados. Entonces, a menos que sea para comprobar lectura con un peso menor, ¿verdad? Comprobar el consumo de información. También ellos hablan del feedback, front feedback, retrocomunicación rápida, ¿verdad? Y de ahí hacemos esas recomendaciones a los docentes, que el docente debe contestar o participar a los foros toda la semana, ¿verdad? En dos o tres ocasiones. También debe contestar mensajes directos de preguntas de los estudiantes en menos de 42 a 72 horas. Perdón, 48 a 72 horas, que esos son dos o tres días laborables. Claro, no incluye sábados y domingos si no le pagan por trabajar sábado y domingos. Así que, habla mucho. Habla... Son siete principios que tienen mucha injerencia en cómo diseñamos nuestros cursos. También habla un poco sobre respetar las formas de aprender, y eso nos lleva ahorita a mencionar por qué tenemos aquí el aprendizaje diferenciado. El aprendizaje diferenciado está más raro también a estos siete principios. Otra estrategia que tenemos que recomienda el modelo multiestratégico es la enseñanza constructivista. El estudiante no viene en blanco a su clase. El estudiante ya tiene conocimientos. El estudiante adquiere conocimientos en su clase y no tiene por qué ir eliminando los conocimientos anteriores para participar en las tareas nuevas. Al contrario, debería poder utilizar los conceptos y las destrezas de las tareas que usted puede exigir que el estudiante comience a utilizar todo lo anterior. Aunque usted cuando hace su rúbrica, que diseña su rúbrica con sus criterios de evaluación y sus indicadores, usted hable específicamente de que va a evaluar lo nuevo. Usted puede estar evaluando lo nuevo, pero eso no quiere decir que en la tarea no necesite el estudiante estos conocimientos anteriores, ¿verdad? Eso va haciendo que la curva de la dificultad de las tareas va aumentando. Y una de las cosas que probamos y no mencionamos mucho en el modelo, ¿verdad? Porque no es la intención. Pero una de las cosas que probamos que le conviene al docente saber es que la participación del docente puede ser inversamente relacionada a la dificultad del curso. O sea, para que el curso sea altamente efectivo, el docente necesita hacer más presencia en el curso al principio del curso, puede ir reduciendo su presencia en el curso y la cantidad de sus participaciones, y aún así la dificultad de las tareas va aumentando y la ejecución del estudiante va mejorando también. Y eso pues lo probamos de manera científica acá en la Universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Usted no necesita tener el mismo entusiasmo y la misma participación desde que comienza el curso hasta que se termina, ¿verdad? Porque el estudiante entra al curso, entiende la estructura, se motiva a participar y luego el engagement, ese compromiso, se da entre ellos porque ya usted creó esa cultura dentro de su curso, ¿verdad? Y entonces usted puede ir quizás bajando un poco la intensidad de su participación, ¿verdad? Entonces utilizamos la enseñanza basada en problemas, buscamos que las tareas sean tareas prácticas, tareas de aprendizaje activo, tareas donde el estudiante pueda resolver problemas lo más parecido a la vida real posible, entre más parecido a la vida real, mejor, ¿verdad? La idea es que el estudiante sienta pertinencia, sienta que lo que está aprendiendo le va a funcionar. Un caso de esto bien importante en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, una vez estaba hablando con la doctora Sonia Bartolomé, de ingeniería, y decía que una de las problemáticas grandes que teníamos acá, porque la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez es una universidad con alta tendencia a la ingeniería, ¿verdad? Nosotros teníamos muchas especialidades en ingeniería, y es bien reconocida en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico en los Estados Unidos por la ingeniería. Ella decía que los estudiantes de primer año, segundo año, tercer año, y tercer año empezábamos a tener problemas con la retención de los estudiantes por los cursos de cálculo y precálculo. Y era que los estudiantes no sentían pertinencia de eso, ¿verdad? Ellos decían, estoy aprendiendo precálculo y cálculo, ¿para hacer qué? Claro, no entendían porque no lo amarraban con la ingeniería. No era hasta el quinto año, el cuarto o quinto año en los Capstone, en las tareas finales, ¿verdad? Esas tareas finales, por eso es que en el modelo multistratégico hablamos de esas tareas finales globales, que el estudiante dice, oh, para esto era que yo necesitaba las matemáticas. Cuando está creando un brazo mecánico electrónico y está programando, pues tiene que sacar los cálculos de la fuerza, el movimiento, el material y todas estas cosas, y empieza a hacer gráficas en las pizarras para poder calcular lo que está construyendo. Entonces se da cuenta de la importancia de la matemática. ¿Qué hizo Sonia? La doctora Bartolomé, con ese caso, empezó a desarrollar un programa donde se variaban estudiantes de primer año de precalculo 1 a ser ayudantes de estudiantes de los Capstone, de los proyectos finales de los grados. Entonces el estudiante de primer año entonces veía la matemática en acción, la matemática en ejecución, la matemática de la vida real en la práctica. Y entonces creaba ese engagement y esa necesidad, ¿verdad? Ese compromiso del estudiante con aprender matemáticas. Así que la enseñanza basada en problemas busca eso, ¿verdad? Así que nos alejamos de las pruebas, nos alejamos de los exámenes objetivos, de los escoge, los cierto y falso, llena blanco, los pareo, y buscamos que el estudiante aplique razones, que use el pensamiento crítico, ¿verdad? O cree algo nuevo. Y entonces tenemos la enseñanza diferenciada que tiene injerencia, ¿verdad? En todo el diseño del curso, donde, ok, tenemos video aprendizaje, pero ¿tienes alguna otra forma de que el estudiante consuma esa información? Ah, pues mira, tengo el PowerPoint, lo voy a convertir en PDF y lo voy a enlazar en la parte de abajo. Ok, si el estudiante no quiere ver el video, tiene el PDF y puede leer con las notas del profesor todo lo que el profesor dijo en el video. O tiene un guión, un área de texto donde puede bajar el texto y si tiene problemas de, por ejemplo, problemas visuales, pues puede ponerlo en un lector, ¿verdad? Para asegurarse que lo que dice el profesor y lo que está escrito ahí es lo mismo. Educación diferenciada o enseñanza diferenciada no es solamente que el estudiante pueda captar la información de diferentes maneras, ¿verdad? También podemos poner un artículo o un video de otra persona. Usted preparó un video, pero consiguió un video de Khan Academy y en Khan Academy hay videos muy buenos, pero usted coloca un video allí y dice mira, si no te gusta como te lo estoy enseñando yo, aquí tienes este otro que ya yo lo miré y está muy bueno, ¿verdad? es otra forma de aprender. Así que esa es una forma de diferenciar la enseñanza, pero también está la selección. El estudiante se le presenta, ¿verdad? En esta enseñanza basada en problemas, más de un problema. Todos de la misma destreza con el mismo concepto, ¿verdad? Pero problemas diferentes y el estudiante selecciona qué problema va a resolver. ¿Verdad? Así que el estudiante, si usted le pone estos problemas de diferente dificultad, pues el estudiante va a seleccionar el que más le atañe, el que más le llega. O sea, hay un concepto emocional envuelto también. Obviamente tiene que velar que, ¿verdad? Que se cubre lo mismo, que la rubrica es la misma, pero el problema es diferente, ¿verdad? Así que en este caso el estudiante selecciona y esa libertad de selección también le ayuda al estudiante a mantenerse comprometido con el curso. Así que eso también es enseñanza diferenciada, ¿verdad? Que el estudiante seleccione qué problemas resolver. Entonces, luego tenemos una tercera forma de diferenciación que es cómo yo demuestro que aprendí, ¿verdad? Y el estudiante lo puede demostrar escribiendo un ensayo, enviando un video, enviando un audio, creando un infográfico, un flujograma, creando un organizador gráfico, un mapa de conceptos. O sea, ¿de qué forma el estudiante puede...? Yo tengo tareas en mis cursos que algunos se prestan para unas cosas, otros para otras, ¿verdad? Pero siempre hubo formas diferentes de que el estudiante pueda demostrar lo que ha aprendido. Hay una cuarta forma de diferenciar la enseñanza, pero eso depende del modelo de educación a distancia que usted utiliza. El modelo MEL recomienda altamente la educación asincrónica. O sea, cuando nosotros hicimos esas recomendaciones, a mucha gente le estuvo raro acá. Y había mucha resistencia porque el docente dice, yo necesito ver al estudiante, yo necesito tener a los estudiantes esa conversación con los estudiantes. Cuando uno le va enseñando a los docentes, dice, bueno, tú necesitas, pero ¿qué necesita el estudiante? El estudiante necesita participar. Y cuando tú estás en vivo, por el tiempo, posiblemente la pregunta que tú haces la contesta uno o dos estudiantes, no participan los demás. Tú lograste lo que tú necesitabas. Y ese estudiante y ese otro estudiante también lograron lo que necesitaban. Pero los otros 24 que están en el curso, ¿qué pasó con ellos? Así que la educación sincrónica, la educación sincrónica tiene varias de las mismas limitaciones que tiene la sala de clase presencial. Entonces no estamos usando la extensión de las ventajas de la tecnología. En un foro asincrónico también tenemos conversación, pero el estudiante tiene la libertad de participar de manera democrática y todos participan. Así que usted no pone una pregunta en un foro para que la contesten algunos estudiantes, es para que la contesten todos, ¿verdad? Así que cada conversación o cada trabajo de cada estudiante se vuelve una conversación también, ¿verdad? En sí mismo, ¿verdad? Si usted propone que el estudiante debe criticar, colaborar, hacer recomendaciones sobre los trabajos de los estudiantes, ¿verdad? Por lo menos a dos o tres de ellos, no al grupo completo. Así que la enseñanza diferenciada tiene esta cuarta vertiente que si usted tiene la educación asincrónica, entonces también le permite al estudiante decidir a qué hora participa, en qué momento del día, en qué lugar participa, ¿verdad? El estudiante cuando se siente más cómodo, cuando está de noche, cuando salió de trabajar. Antes hablábamos de estudiantes de maestría y doctorado, estaban a tiempo completo, después comenzamos a hablar que los estudiantes de maestría y doctorado ya estaban trabajando y había que poner los grados nocturnos, perdón, o sabatinos, porque había que ser más flexibles con ellos, pero ahora tenemos estudiantes con el problema económico que tenemos a nivel mundial, ahora tenemos estudiantes de bachillerato con dos y tres trabajos, ¿verdad? Ya no tenemos estudiantes a tiempo completo, ellos se matriculan a tiempo completo, pero tienen otros compromisos, o son cuidadores en sus casas, o tienen hijos en sus casas, y ahora con la pandemia más todavía. Así que, ¿a qué hora participan, en qué momento? Si ellos pueden decidir eso, también eso es la enseñanza diferenciada. ¿Está bien? Así que, ¿cómo nosotros proponíamos que los cursos presenciales se movieran en línea? Porque los cursos cuando se desarrollan a distancia desde el principio, pues usted puede seguir el modelo directamente sin ningún problema, pero cuando su curso es presencial, usted tiene que revisar las normas de su institución, usted tiene que revisar el prontuario, y cuando digo prontuario, o el silabario, o el sílabos, ¿verdad? Depende en qué país usted esté. En este caso, ese bosquejo, esa información sobre su curso, tiene que tener cuidado, porque a veces los docentes editamos eso, y lo vamos cambiando, y lo vamos cambiando, y lo vamos cambiando, y con los años ya no se parece al original, pero institucionalmente, el original fue el que se sometió para la acreditación de la institución, para la acreditación del grado, por lo tanto, usted tiene que siempre señirse a ese prontuario, si usted ya lo encuentra que no es pertinente, pues tiene que pedir que se cambie a nivel institucional. Así que hay que revisar ese prontuario original nuevamente, revisar el número de crédito que tienes, siempre usamos el ejemplo de tres créditos, lo más común. Esos tres créditos se traducen a semanas, esas semanas se traducen a lecciones, si el curso tiene tres créditos, son 15 semanas, son 15 lecciones. El contenido central se coloca dentro de cada lección, como usted lo da, ¿verdad?, en cada semana. Si usted tiene presentaciones, esas presentaciones, por la técnica del video aprendizaje, se recomienda convertirlos a videos, a videos cortos. Se puede añadir, entonces, avalúo o evaluación de esa, ¿verdad?, de esa presentación o del contenido central. Podemos, entonces, desarrollar una actividad de aplicación o aprendizaje social, que siempre tiene más peso que la evaluación tradicional de exámenes o pruebas. Añadimos contenido adicional, que eso propende, ¿verdad?, ayuda a la diferenciación de la enseñanza, el contenido adicional. Puede ser contenido recomendado o contenido central. El hecho de que usted desarrolle un curso con el modelo, no quiere decir que tiene que tener contenido central creado por usted para cada semana de clase. Si en esta semana vamos a discutir un estudio de casos económicos, estamos en un curso de economía, y tengo tres estudios de casos que vamos a discutir esta semana, pues esos tres estudios de casos, como los hayan publicado en las revistas, en los journals que los hayan publicado, ese es mi material central. Yo no necesito crear una presentación para eso. Yo lo que quiero es que los estudiantes lean eso, colocarle unas preguntas guías y que los estudiantes lo discutamos, ¿verdad? Así que para esa semana no hay una presentación o un video, pero sí hay contenido central y son esos estudios de casos, son un ejemplo para que sepan que no tienen que tener un contenido creado por usted para cada clase, para cada semana de clase. Foros de presentación, se añade el foro de presentación, eso ve que lo dejamos para el final, se puede añadir el foro de presentación al final del curso, y obviamente lo coloca al principio. Lo que me refiero es que es el final del diseño. Crea la actividad de cierre, use la mayor parte de los contenidos, criterios no, disculpen, conceptos y destrezas, ¿verdad? del curso. Añada el código de honor, el área comienza aquí, que es un área sumamente importante. Añada los enlaces de apoyo a las oficinas, añada los videos de navegación, añada algún infográfico o enlace a las páginas que hablan en la universidad sobre integridad académica. Entonces, luego usted termina, ¿verdad?, de diseñar el curso y tiene el curso montado, entonces usted retoca el bosquejo o prontuario de la clase para que se parezca lo más posible, sea un reflejo de lo que el estudiante se va a encontrar en el curso, porque el estudiante lo primero que mira es el prontuario, porque el prontuario debe ser un reflejo de lo que el estudiante va a encontrar en el curso. Ups, se me fue ahí algo. Si ustedes quieren leer más sobre el modelo, ¿verdad?, pueden poner su camarita frente a su pantalla con su celular, le apuntan a ese código QR o me pueden buscar a mí en Amazon, ahí van a conseguir todas mis publicaciones, ahí está publicado el libro del modelo multiestratégico para la enseñanza efectiva en línea, está todo esto mucho más explicado en mucho más detalle, con toda la referencia de todas las investigaciones que se utilizaron para llegar a estas conclusiones, y también están mis libros, ¿verdad?, de diseño de cursos, ¿verdad?, de presenciar hasta educación a distancia, de desarrollo de materiales educativos, el de las 10 estrategias avanzadas, tengo una publicación también sobre la creatividad, hay personas que necesitan creatividad para poder desarrollar sus cursos, así que me parece que es pertinente, y si usted quiere, ¿verdad?, certificarse en el modelo, pues puede buscarme en Udemy, un curso completamente a distancia autodirigido en Udemy, puede buscar modelo multiestratégico para la enseñanza efectiva en línea en Udemy, y va a conseguir un curso allí que le va a dar, de hecho le da las presentaciones para usted poder capacitar a la facultad de su institución con este modelo, así que están, les regalo las presentaciones para que puedan capacitar a otros allí, así que eso lo puede adquirir a través del libro y a través del curso. Así que, Yubelkis, hasta ahí llegó mi garganta, me dice si tienen alguna pregunta. Estaba mute, estoy aquí, qué bien, pues mira aguanto bastante tu garganta, excelente, estoy viendo aquí, en el chat, lo que he visto muchos comentarios de los libros, los autores que mencionaste, y hablando del modelo que está muy bien estructurado, ese es Sergio de México, Sergio Dara, saludos, la mayoría de las universidades en Puerto Rico adoptan, esta es Rosa Geda, nuestra consultora de servicios académicos, en el formato sincónico a través de Zoom y otras plataformas, formidable, excelente. Sergio pregunta de México, precisamente cómo certificarse en este modelo, el que está en México, si es posible, si quieres abundar en eso. Sí, el modelo, es interesante porque cuando desarrollé el curso para Udemy, tiene básicamente una hora de video, o sea que básicamente tiene videos para cada una de las cosas, hay ejemplos, se muestran videos de cómo se ve el curso cuando está diseñado con el modelo, hay videos de eso, y usted entonces toma las pruebas, participa en las actividades, y puede obtener el certificado. Yo encuentro que toma más de una hora, toma mucho más de una hora, certificarse en el modelo, pero ellos lo calculan a base del contenido en video. Así que hay, como hay una hora de contenido en video, ellos no calculan cuánto tiempo le toca a usted aprendérselo, estudiarlo, cuánto tiempo le toca tomar la prueba, o sea, eso no cuenta. Ellos le, ellos le hablan solamente de contenido, así que usted puede entrar a Udemy, y buscar modelo multiestratégico para la enseñanza efectiva en línea, y se puede matricular, hacer el curso a su propio paso, y automáticamente termina, y adquiere la puntuación, este, se elimina el certificado, el certificado de aprobación. Sí, en Udemy, Roberto. Así se escribe, Udemy. Correcto. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Yelix, ¿sabés aquí? ¿Alguna que se me haya escapado? No sé. Pueden también, como el grupo no es tan grande, pueden, si quieren activar, entiendo que pueden activar el micrófono, si quieren hacer alguna pregunta. Estoy viendo... Ajá, sí. Vi alguien que preguntó algo por aquí, pero... Sí. Si me lo pueden hacer las preguntas en audio, es más fácil, ¿no? Sí, es más fácil. Sí, pueden, ya pueden activar sus micrófonos. Aquellos que quieran preguntar. Dice aquí Rosalba, vi una pregunta de Rosalba, en lo que alguien activa su micrófono, dice, cuando se diseña un curso, los métodos de evaluación no deben ser modificados. Cuando se diseña un curso, eso depende de la institución, Rosalba. Por ejemplo, en la Universidad de Puerto Rico, eso es parte de la libertad de cátedra. En la Universidad de Puerto Rico, el título del curso, y los objetivos generales, no se pueden tocar. Esos son parte de la aprobación. Pero los temas que se tocan, a veces cambian, porque obviamente las cosas cambian, los temas se tocan, y la evaluación, la diseñan los profesores, podría variar de sección en sección, un profesor ofreciendo el mismo curso, tener sistemas de evaluación diferentes. Eso depende de la institución. Sí. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta por ahí? Alguna... De México, Sergio Lara. Saludos. Adelante. Un gustazo. Primeramente, felicitar al doctor, la verdad, muy, muy, muy completo, porque por todas partes del mundo, se están buscando salidas a esta situación, y aquí me parece muy interesante, el modelo y la forma en que lo conjuntó. Porque a veces puede haber muchas cosas en internet, y por todos lados, pero hay tantas que cuáles tomas. Y a la pregunta que yo le haría al doctor, es una pregunta con el siguiente sentido. ¿Se pueden incorporar otras técnicas? ¿Se pueden incorporar otras estrategias? ¿O usted recomienda mejor, no le busquemos más, arranquemos con estas cuatro o cinco técnicas, y cuatro o cinco estrategias? Provemos, y una vez que evaluemos el funcionamiento, irlo enriqueciendo. Sí, bueno, agradezco muchísimo tu pregunta, y gracias por el comentario que realizaste, esa es la idea, la idea es colaborar, y facilitarle la información, a la mayor cantidad de personas posible. Mi recomendación es comenzar con esta estructura, ¿verdad? Con esta estructura, no salirse del modelo, hasta que no lo domines, y que sientas que lo estás probando. Una vez tienes eso, te vas a dar cuenta, que el modelo integra mucho de otras estrategias, otras técnicas que tienen otros nombres. La gente dice, bueno, inteligencia múltiple, pero la inteligencia múltiple está atendida dentro de la educación diferenciada, ¿verdad? En el caso de tecnologías de la comunicación, tenemos el aprendizaje social, cualquier tecnología que permita que los estudiantes hagan ese contacto social, pues es bienvenida, ¿verdad? Aunque yo tengo una recomendación bien particular fuera del modelo, entre menos tecnologías usemos mejor, ¿verdad? Nos concentramos en el sistema de gestión de aprendizaje, el sistema de videoconferencia, y las herramientas que nos da eso. Comenzar a utilizar las redes sociales fuera del sistema de gestión de aprendizaje, utilizar WhatsApp, ese tipo de cosas se sale de la academia. De hecho, hay regulaciones federales y eso trae problemas de la relación estudiante-docente, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero sí, la realidad es que tú vas a poder integrar. Hay personas que me dicen, ¿esto se puede aplicar al Flip Classroom? Pues mira, el salón de clases invertido no es otra cosa que video aprendizaje, mezclado de manera híbrida con aprendizaje presencial. Pero cuando tú usas Flip Classroom o aprendizaje de sala de clases invertidas, lo que hace es que te usas aprendizaje activo. El tiempo que te gastabas en la cátedra, en la parte que le llamamos aburrida, en la parte teórica, la pones en un video y en la sala de clase presencial se viene a practicar. Y eso es aprendizaje activo. Eso está dentro de los siete principios de Chica de Inglaterra. Así que sí vas a poder traer, ¿verdad? Es mejor para los docentes que no tienen conocimiento, es mejor explicárselo de esta forma y se confunden en el libro porque las otras cosas se dan de forma problemática, sí. Una última pregunta. ¿Qué opinas acerca de, en una semana, en una quincena, aprendizaje basado en problemas, a lo mejor otra, aprendizaje basado en casos, y a otra, quizá, aprendizaje en proyectos, un proyecto chiquito, para ir creando cierta variedad, al final cubren con ciertos trabajos colaborativos, constructivos, y dejamos un ratito los exámenes y los orillamos a que hagan una construcción social del conocimiento. Sí. Agradezco tu pregunta nuevamente. Eso es lo que propone el modelo. El modelo propone que nos alejemos lo más que podamos de los exámenes y las pruebas, que utilicemos problemas de la vida real, ya sea aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, yo no lo coloco allí dentro del modelo, porque para mí eso es una subdivisión del aprendizaje basado en problemas, porque tú presentas un problema que genera un proyecto. ¿Verdad? La diferencia entre el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje basado en proyectos es que por lo regular los proyectos toman mucho más tiempo y cogen paralelo al curso, no dentro del curso, sino como que paralelo al curso, tú sigues enseñando mientras el proyecto sigue corriendo. Y en educación a distancia eso se puede hacer. Es parte del aprendizaje basado en problemas. Es interesante, ¿verdad? Así que los estudios de casos, los estudios de casos reales, ¿verdad? De estos casos que conseguimos en internet, a tal compañía le pasó X y Y, ¿cómo lo hubieras resuelto tú? ¿Verdad? Pues eso es aprendizaje activo y aprendizaje de la vida real, aprendizaje basado en problemas de la vida real. Así que sí, nosotros proponemos que esa es la vía, ¿verdad? La vía es que el estudiante cree algo nuevo, usa el pensamiento crítico, que utilice la creatividad, en lugar de memorizar fechas, datos y contestar preguntas y pruebas. Así mismo. Entonces Rosa Ojeda, nuestra consultora, está preguntando que si los libros están disponibles para Kindle. o entiendo que sí, ¿verdad? Porque hablaste de Amazon. En Amazon, todos los libros que yo he publicado son digitales. Kindle dejó de ser un dispositivo y ahora es una aplicación. Y Kindle está disponible para iPhone, para Android, para computadora, está directo en la web. Usted puede tener cuenta de Kindle en la web y abrirlo desde cualquier computadora y tiene sus libros ahí. Yo no promuevo el uso de libros en papel. Impreso. En el ambiente. Claro. Definitivamente. Además de que como buen instructor en línea, pues todo en línea. Todo en línea, sí. Perfecto. Correcto. Este webinar nos extendimos un poquito porque el modelo es bastante amplio y obviamente no queríamos, ¿verdad?, ir tanto a la carrera. Así que por eso habíamos puesto hora y media. Este, recuerden los que interesen certificado enviarnos el email para hacérselo llegar. Y mañana que tenemos otro webinar sobre enfermería muy interesante. Va a ser en inglés con Linda Hitman. Así que le invitamos y ayudarnos a promover el webinar con los estudiantes en la mañana. José, como siempre, un placer. Si hay alguna otra duda, pregunta. Tienen unos minutitos finales. Esto se grabó, así que pronto van a ver la grabación en la misma página donde se registran. Saben que al final aparecen todos nuestros webinars. Y cualquier información adicional, pues, que el doctor Ferrer le compartió, ¿verdad? Él lo puede seguir en las redes. Él está en LinkedIn. En LinkedIn. Bueno, en LinkedIn está en tu libro. En LinkedIn, ¿verdad? En toda la LinkedIn, en todas las redes. Así que en confianza. Así que gracias, José. Esperamos que para el próximo semestre poderte tener con otros, ¿verdad? De tus excelentes herramientas y materiales que has preparado a raíz de todos estos años de experiencia. Y más ahora que se ha acentuado, ¿verdad? Esa práctica. Así que gracias, gracias de verdad. Y nos mantenemos, entonces, en contacto. Y los esperamos mañana a los que se puedan conectar totalmente libre de costo. Y le va a llegar la invitación, como les mencioné, del Call for Proposal para que, por favor, sometan esos proyectos de, ¿verdad? De esas propuestas de proyectos innovadores, sobre todo en estos tiempos, que para poder compartir sus experiencias con otras personas a través del Best Practices Showcase, que este año es virtual en el año próximo. Así que gracias. ¿Algo más que quieras añadir, José? Antes de seguir. Ok, pues nada. Dejarle... Mencionarle los nombres de los autores que me están preguntando por ahí. Sí, claro. Publiqué el enlace de Chiquérin y Ganson, o Chiquérin y Hernán. Publiqué el artículo directamente de los siete principios de la enseñanza efectiva. El otro artículo... Los dos autores que mencioné fue la doctora Tracy Tupujama Espinosa. Creo que es de Ecuador, pero no estoy seguro. Tracy Tupujama Espinosa. La doctora Mariel Hardiman es la del Brain Targeted Teaching Model, el modelo orientado al cerebro. Mariel Hardiman. Y todos ellos aparecen citados en mis libros también, ¿verdad? Así que lo pueden pasar por allí y verlos. Pero me preguntaron eso, así que nada. Quería mencionarles eso y vuelvo a darles las gracias a Yuwenkis por siempre terminar de llegar a todos ustedes. Y a HEDS por siempre estar al tanto y ayudar a los docentes a adquirir esta información. Claro que sí. Gracias, José, porque tú eres parte de HEDS, de hecho, de UPR, que es una de nuestras instituciones fundadoras. Así que gracias a todos, estamos para servirles y que tengan excelente día. Y a los que puedan mañana conectarse, pues les esperamos que tengan linda tarde. Saludos. Bye. Bye, bye. 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 Bye.